El Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, junto con la Asociación Argentina de Pediatría, comenzarán una serie de talleres en todo el país para la detección temprana del cáncer infantil. Vamos a recorrer el país, empezamos el viernes 24 de junio con un taller que se realizará en Posadas, en Misiones, sobre cáncer infantil. En realidad son talleres, cuando uno ve la problemática del cáncer infantil en el país, una de las cosas que primero llama la atención es que hay un cierto retraso en el diagnóstico, esto es algo que nos preocupa porque influye en los resultados. Nuestro objetivo con este taller, que va a ir dirigido básicamente a pediatras de primer nivel y es que estos a su vez lo vayan replicando en la comunidad, es tratar de que este retraso en el diagnóstico del cáncer en la consulta que va llegando a los pediatras, lo podamos disminuir. Básicamente queremos, uno, que la comunidad esté alerta de que el cáncer infantil existe, y por otro lado que los pediatras, si bien esto no es una enfermedad frecuente, pero sí que estén alertas en la detección de signos y síntomas de estos chicos que les llegan, a veces traídos por la madre porque tienen un bulto en el cuello, somos panzones, y esto, bueno, que el pediatra dentro de la infrecuencia del cáncer infantil, pero sí que lo tengan en mente para poder obrar al respecto, ya sea pidiendo estudios, ya sea derivando al especialista, ya sea yendo a niveles de hospitales de otra complejidad. Se diagnostican alrededor de 1.300 a 1.400 casos nuevos de cáncer por año y que de estos chicos, un 65 a 70% de los casos pueden ser curados, y la realidad es que el objetivo es poder llegar a cifras más altas de curación, y uno de los factores que influye es justamente evitar el retraso en el diagnóstico para poder atenderlo lo más precozmente posible.